Ese dilema en realidad no es dilema, mi compa. Es una trampa. Ese dilema no existe. Ese dilema de ¿me esfuerzo? ¿Hago un último intento? Es una mentira, mi compa. Es una mentira porque todos podemos corroborar, y todos los que ya pasamos por ahí, que a la hora de hacer el último intento no jaló. ¿Cuántos aquí, mis compas, confirmen? Es más, cuéntenos. Que ustedes ya sabían que no, la morra ya les había dicho que no, y todavía hicieron otra inversión, otro esfuerzo, un último esfuerzo para recuperar. Ahora sí, ahora sí voy a hacer esto, y si en esta no llega, entonces sí la mando a la verga. Y lo haces, no, y tú dices, yo estoy listo para mandarla a la verga, pero cuando no llega la morra. Cuando la morra te dice que ya te dije que no. Cuando la morra te acepta el regalo y luego, y ese día te trata bien, pero al día siguiente otra vez ya está con el otro vato. Y te frustras y te enojas y dices, ah, chinga, otra vez el temach tenía.